Queridos hermanos, con mucha fe hagamos estas letanías para consagrar nuestra vida a San José todos los días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Casticismo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, modelo de los trabajadores, gloria de la vida doméstica, custodio de vírgenes, sostén de las familias, consuelo de los desgraciados, esperanza de los enfermos, ruega por nosotros, patrón de los moribundos, terror de los demonios, protector de la santa iglesia, cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros, le estableció Señor de su casa y jefe de toda su hacienda. Oremos queridos hermanos, oh Dios que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José por esposo de tu Santísima Madre, concédenos te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo, al que veneramos como protector en la tierra, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ánimo queridos hermanos, gracias por acompañarnos en estas letanías diarias para consagrar nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra salud a San José. Dios nos bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden bendecirnos con un like y acompañarnos en todas las oraciones diarias que hacemos con mucho amor. Somos católicos. En acción.